¡Vamos, vamos! Le digo con emoción Que se pongan pa' las cosas Que sigue esperando el sol Pónganse pa' las cosas Que sigue esperando el sol Si te hablan de la salsa Mentira se llama sol El sol no tiene rival Ha viajado el mundo entero Le digo, caballero Le digo con emoción Que se pongan pa' las cosas Que sigue esperando el sol Pónganse pa' las cosas Que sigue esperando el sol Si te hablan de la salsa Mentira se llama sol Lo cantó Benny More Roberto, Fas y Marquez A loso que fue un falsete Lo digo con emoción Que se pongan pa' las cosas Que sigue esperando el sol Pónganse pa' las cosas Que sigue esperando el sol Si te hablan de la salsa Mentira se llama sol Tito, Gómez y Kuni Son dos cantantes rumbo Que claman llenos de gozo Y dicen con emoción Que se pongan pa' las cosas Que sigue esperando el sol Pónganse pa' las cosas Que sigue esperando el sol Música 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 Música